Entre cuatro paredes te vengo a recordar No puedo dejarte atrás Es que es muy difícil Yo sé que estás muy lejos Quizás el tiempo lo dirá Y ese temor de volver a sentir De volver a creer De que nada es imposible De volver a soñar Volar muy alto Te desafío a piensen ¿Por qué sabes que yo siempre estaré allí? No importa lo que pase Tú me tendrás junto a ti Porque sabes lo que siento Dentro de mí Y al despertar Solo quiero estar Junto a ti Junto a ti No importa ¿Verdad? Junto a ti